Los delitos que se le atribuyen a estos integrantes del ELN son delitos de secuestro, extorsión y terrorismo y estaban delinquiendo en los municipios de Saravena, Tame y Fortul. Estos seis terroristas pertenecientes al ELN también desarrollaban actividades delincuenciales, especialmente homicidio, reclutamiento de niños y niñas y adolescentes, se les encontró armas, municiones, explosivos, documentos en los cuales tenían ellos un listado de víctimas, se les encontró recibos en los cuales ellos realizaban la estadística de todas las extorsiones que realizaban en el departamento. Estos delincuentes, a parte de eso, efectuaban acciones terroristas contra el oleoducto Cañolimón-Coveñas, terrorismo a estaciones de policía y unidades militares, también el homicidio a unidades de la fuerza pública y con base en esto se dejan a disposición estos seis terroristas en coordinación con la Fiscalía Trenfánia Especializada.